No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias Alejandro por tu valiosa colaboración con las redes sociales y bueno, quisiera nada más complementar a lo que acaba de decir mi compañero que el doctor ha excavado en distintos sitios arqueológicos, en Copán, en Naran y sobre todo en Palenque. Fue director del proyecto de las cruces en Palenque Chiapas y también recientemente publicó el reporte de excavaciones en el Templo XIX, teniendo como coautora a la doctora Marta Cuevas. Desde 1972 ha estado presente como organizador y participante en las mesas redondas de Palenque. De hecho, su padre fue uno de los fundadores, don Moisés, que es uno de los morales que siempre es muy grande recordar su nombre, la realidad y la su memoria. Entonces, pues sin más, dejo la palabra al doctor. Muchas gracias a todos los organizadores y gracias a los que vinieron acá. Una cosa que tengo que aclarar es que soy casi doctor porque tengo que entregar últimos papeles para que me dé el doctorado. Como es más corto, aquí el maestro Claudio cree que ya me lo merezco, entonces, se pone el doctor. Todavía no tengo el doctor, me faltan las tres letras a mi nombre. Bueno, la invitación de don Claudio es interesante porque me hace pensar, está en la búsqueda de algún tema que no fuera aburrido, como es normalmente la arqueología, y viendo las listas de gobernantes, me di cuenta que nadie, o sea, al menos quien le ha hecho sentir que yo lo había visto, le ha dado una revisada a los nombres y a los títulos y ver si hay alguna asociación o alguna coincidencia o alguna cosa que cambie. Entonces, me puse a ver, cronológicamente, cuándo aparecen los nombres, en qué región aparecen, la ecología de cada lugar, si puede haber una relación entre el nombre y el lugar donde está localizada la ciudad, el asentamiento. Y la otra, cuándo hay continuación del mismo nombre, cuándo se repite. Y la otra era, cómo van a veces agregando títulos, por ejemplo, en el edificio donde se encuentra la persona ya difunta, o hijo de quién es, o qué tan valiente era, cuántos cautivos tenía. Y algunas cosas que todavía faltan para explicar, pero fue más que otra cosa, tratando de comprobar si hay algún tipo de relación o no existe algún tipo de relación. Entonces, los jeroglíficos han sido utilizados en... ¿Qué pasa que por un accidente me ha tocado vivir los primeros años de la vida en la mesa redonda y ver el proceso de cómo se han desarrollado y cómo se han descubierto los textos? Entonces, no sé por qué me tocó, pero estuve ahí desde cuando le ponen el nombre de Pacal, y la Pacal, y fue avanzando, y cómo le van cambiando los nombres, y algunas veces eran ridículos los nombres que le ponían a darlo. Entonces, pero, ¿qué se hacía? Se le ponían apodos a los personajes que se consideraban históricos. Entonces, algunos apodos eran de raíz, por ejemplo, a mí lo que se llamaba el señor Dolor de Mueles, que no sé cómo llamarlo, lo inventaron. Entonces, hubo algunos casos donde casi me obsesioné con un nombre que me cayó mal, como le pusieron de apodo al gobernante, que me hizo una falta de respeto. Entonces, pasé un montón de años buscando, y te lo voy a enseñar. Entonces, básicamente los títulos varían, como se estaba diciendo. Uno es cuántos cautivos o a quién capturaron. Otro es, donde se llama quién fue el papá, y qué edificio estaba, y muchas veces animales impresionantes. Entonces, en cada región hay diferentes tipos de animales, y esos aparentemente se reflejan cuando hay un cambio entre las estructuras, de clásico temprano, que tienen máscaras, y empiezan a desaparecer, y empiezan a aparecer esas máscaras en las personas. Entonces, hay cientos de nombres, de sitios, y todavía se está trabajando, no hay nada que sea concluyente, pero los nombres ya empiezan a aparecer en los gobernantes del 400 al 800. En el 800 ya dejan de haber monumentos, 800 al 900 dejan de haber personajes con nombres en las estructuras, principalmente en Yucatán, porque parece que ya hay un cambio político que no permite el dominio de la dobleza de los gobernantes, que estuvo a cargo casi 400 años. Entonces, si ve uno la cantidad de zonas arqueológicas que tenemos en la región, y se le cree uno al director Sergio Raúl Arroyo, que nos dice que hay 200.000 sitios arqueológicos en México, o sea, la cantidad de nombres debe haber sido increíble, pero lo que nos interesa más son los más cercanos a Paneque y aquí en Chávez. Entonces, hay la hipótesis que no sé si se ha confirmado o no, pero la gente que está antes que los mayas, vamos a ver, son los del preclásico, conocidos como omegas, y muchos de ellos traen una, este, vamos a ver el método preblanco, ¿es el de abajo o el de arriba? El de arriba o abajo. El de arriba, ok. Ah, al fin. Entonces, hay la hipótesis que las figuras que son garras de jaguar o garras de águila, es el nombre, el personaje, hay una hipótesis de un estudiante de California, que decía que los, que las cabezas eran los tronos regrabados de los gobernantes, que antes, y tuvo un problema con su maestro, con su director de doctorado, y desapareció del punto. En todo caso, vivimos, pero sí hay algunas cabezas que están cuadradas en la parte de atrás, como algunos de los tronos que aparecen, entonces no hay forma de probar. Además, no tenemos ADN, no sabemos que luego hablaban, no sabemos casi nada, pero tener el nombre en la cabeza no es nada nuevo. Y otra cosa es de que tenemos fechas mitológicas que se van a mucho más antes de los ormecas, entonces, seguramente fueron inventadas por los mayas, aquí por ejemplo todos hablan de darle hacha al lagarto del lugar de los tres ríos. Entonces, este es el lagarto, que está en la figura que encabeza, es de los tres ríos acá. Esto nomás lo puse como curiosidad, porque encontraron Ramón XIV abajo del Templo XX, en el año cero, y están encontrando cerámica a tres, cuatro metros, que es de Sierra Roja, cuatrocientos, parece que hay una población de Olmeca abajo de lo que tenemos ahorita como paleta, Roberto López Bravo hizo cuarenta pozos, y no encontraron ni habitaciones, ni centros ceremoniales, ni ofrendas, ni nada, pero encontraron cerámica. Entonces, y encontraron cerámica opus del siglo XI, después de Cristo, en un lugar que se llama La Picota. Entonces, parece que hay algo en la iconografía, ya comparando, tenemos por ejemplo tocados con un pescado hacia arriba en el tablero oval, en la casa C, que es muy parecido a la mojarna, que como llegó de la época, en el preclásico a Palenque, todavía es un misterio próximo año. Entonces, estamos viendo ahorita la teoría, famosa del nombre en la cabeza. Resulta que en Palenque sucede, se dan cuenta, tenemos estos personajes que están en el patio noreste del palacio, que son cautivos, de gente de reforma, de Pomona, de Pajarobú, me encanta el nombre, y también tienen los jerolíticos en la parte de frente, o sea, están cargando su nombre acá, por ejemplo, este tiene la cabeza de una especie de lagarto con una concha, el jerolítico es muy parecido con acá, es el lagarto con una concha, entonces tenemos la iconografía puesta en la cabeza de la persona que la tenemos en el jerolítico a un lado. Linda Schiele pensaba que habían sido ejecutados, ya que habían sido, los que ayudaron al ataque de Palenque, pero yo lo dudo, porque normalmente para representar uno que va a ser ejecutado le quitan las joyas, les estragan la ropa, y después no vuelve a aparecer en ningún texto. Próximo. Entonces, hay un cambio, el mejor ejemplo es la estructura de Huachactún, el grupo tipo ahí, donde lo que aparece no son personas, sino que son figuras de dioses o planetas, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de Venus, aquí tenemos la imagen del Sol, después por alguna razón los cubren y empiezan a aparecer humanos en las imágenes, pero humanos con nombres. Entonces, uno de los títulos favoritos de Palenque y Torina es el de Hinnish, que significa imagen del Sol. O sea, básicamente, tenemos la imagen, después por alguna razón adoptan algo parecido, que ha tenido un montón de cambios durante, desde el 72 a la fecha, aproximadamente. Entonces, si ven la época de las estructuras con mascarones y de repente hay una explosión de nombres en diferentes lugares, entonces, ten en cuenta que es un periodo muy corto, de aquí en adelante que empiezan a producirse un montón de nombres en los diferentes sitios. Aproximar. yo sospecho que la clase de los especialistas en las ceremonias de las estructuras con máscaras son los que se posesionan de la de la de la religión y ellos se vuelven empezando a utilizar tocados con imágenes de dioses, empiezan a usar pectorales con imágenes de dioses, o sea que transfieren yo creo las imágenes de las estructuras a ellos. Ellos se vuelven ya los sagrados, no las pirámides que se hayan, que es lo más o menos. En impuestos seguramente hay riqueza, hay algunas cosas y cómo se distinguen de los demás aparte de dónde vienen son seguramente nombres que tienen que adaptar. Proximo. Entonces, por ejemplo, en Tikal, si ve uno en el territorio está lleno de aguadas, de pantanos, de selva y el animal más impresionante y más peligroso es el lagarto. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una secuencia de nombres allí en el lagarto y acá lagarto 1 tenemos lagarto 2 y este lagarto 3. No son nombres de yo soy el gran guerrero sino que son nombres de algo que es impresionante en la región y posiblemente lo están adoptando. Entonces, al principio pensé que estaban buscando nombres de animales altos, el animal más poderoso y demás, pero tenemos el problema que tenemos nombres de Gensal y Guacamaya que no les veo nada de peligroso a ningún lado. Los otros son impresionantes en la naturaleza más no nada que podemos decir. Los nombres son de animales agresivos. ¿Por qué? Porque desde el principio tenemos a los Cux y tenemos a los Mose y siguen siendo importantes hasta la época de Yucatán en el Mose Clásico próximo. Entonces, hay sitios por ejemplo Piedras Negras. Piedras Negras tienen un desarrollo importante como varios sitios que hay en el Sumancita porque están asociados con los rápidos. Las lanchas no pueden pasar con las cargas o los rápidos. Ustedes tienen que bajar a hacer crema portage cargar las cosas pagar impuestos y volver a agarrar las lanchas después de los rápidos. Entonces, una de las comidas principales y los animales principales son las tortugas en el lugar. ¿Y cómo coincidencia en producción? ¿Quién quiere llamarse tortuga? Si eres un gobernante o algo así. Pero posiblemente no ha sido la tortuga común y corriente. Es una tortuga que es súper agresiva que le llaman en la región de Palen el guau. Es una tortuga que tiene como botanitas en la parte de arriba y en la tapa del sarcófago de Pacán ponen un guau como parte central de su pectoral. Entonces, ahí están agarrando una libertad física porque el guau sectoral no hubiera sido redondo y esa cabeza no estaba en el centro pero ya va básicamente a desaparecer. Pero esa tortuga es tan agresiva que si pone esa tortuga que eso ya ha pasado con las demás tortugas mata a todas. Tiene que sobrevive entonces el guau es el más agresivo del tipo de tortugas entonces no sé si en Piedras Negras está utilizando ese nombre como una identificación. próxima. Entonces, tenemos la palabra tortuga que está de acá y ven como sigue entendiendo. Yo lo que sospecho que en el momento que no hay problemas bélicos en los grupos porque entonces apenas están formándose no hay ningún problema en crear un linaje siguiendo los mismos nombres desde el principio. ya después cuando hay cambios políticos o cambios de agresión entre los sitios ya hay una nueva forma de llamar a los demás pero sí si uno de la lista de los gobernantes va a encontrar nombres semejantes al principio. Entonces, y Palenque que a veces tenía relaciones buenas con Piedras Negras era socio de Yaxielan también tienen el nombre tortuga como los primeros nombres hay tres tortugas en Palenque. Próximo. Entonces el este los dos cuestiones como uno de ellos de Yaxielan que viene siendo escudo jaguar este es llega a vivir casi 90 años y logra el desarrollo y logra aumentar la importancia de Yaxielan y después viene el que es la estrella después de que se viene siendo uno de los hijos de él que se aprovecha de todo lo que logró el papá de toda la riqueza de expansión del territorio y es el que se lo hace. Como una coincidencia o curiosidad Takan hace lo mismo Takan llega a los 80 años 153 días creo y también es escudo este es escudo jaguar el otro es escudo en flor y al llegar a esa edad su cerámica era pésima una cerámica que tenía una mezcla de ceniza y el chichonal o sea nunca le hubo exhibido porque se ve pésima pero el momento que muere pasa lo mismo el hijo se vuelve el que desarrolla el arte la arquitectura la cerámica pero los dos primeros que fueron los que mediante batallas y demás combatieron al rededor de perspectiva del territorio los dos tienen el nombre escudo no sabemos si fue por la acción que se hicieron los dos territorios que fue mediante de guerras o a que se le vio lo que se le vio entonces en el caso de Palenque tenemos al primer gobernante conocido a Estorina que es Cucualam y digo conocido a Estorina porque tenemos un caso donde tenemos la lista de los gobernantes y faltan dos no sabemos por qué entonces este de aquí es uno de mis lo estaba platicando les voy a explicarme lo que pasó con él entonces tenemos Acalmonab que es Tortuga o Acamayo de Largo para que la vea acá y después hay otro Acalmonab segundo y después tenemos Acalmonab tercero que viene siendo el nieto de Pacal vuelve después de casi 200 años recuperan el nombre de Acalmonab y lo vuelven a utilizar la razón quien sabe pero tenemos también un Ambalam primero este originalmente se había utilizado el nombre y se le había puesto un nombre basado en la lengua el Chor que después se encontró una lápida donde se le entreaba que era con K y era con Chá entonces regresó otra vez al famoso K entonces si al principio era K el segundo tiene que ser también en yucateco que era la lengua y aparte que Kambalam es el Nahual más importante de los datos de Chavos Serpiente Serpiente de los ocho y dice se enseña que es el nombre de Dios Chambajum o Chambarum o Chambalam y Balam Khan Exactamente este es el primer este es el primer Kambalam el otro que sigue viene siendo el hijo de Pakai entonces estos pobres gobernantes sufren como cuatro cambios de nombre en el proceso de la investigación entonces y este algunos de los nombres eran este casi para para reírse porque confundieron a un pekari por un conejo los epigrafistas entonces se llamaba Kanchul y después se convivió el Kanchoichitán o sea que no era no era conejo sino que era pekari o sea un error perdona y este es Casper porque tiene una figura como Gasparine fantasma luchoso ese es el hijo que yo odiaba lo que pasa es que algunos epigrafistas tienen sentido de humor entonces lo vieron no encontraban nada en la naturaleza que se le pareciera ningún animal ninguna planta ninguna flor nada entonces para hacer una solución rápida le pusieron Gasparine ya se sabe que es la figura porque siempre me entregó que oye yo les voy a enseñar lo que lo que encontré yo odiaba ese nombre porque se me veía mal que un gobernante importante recibiera el nombre de una caricatura entonces no más ni no tenía tolerancia para eso pero esto es por accidente próxima otro detalle de los nombres es que a veces creo que los mayas usaron para confundirlos por ejemplo ese tipo de animal porque parece un animal son tres animales en uno y básicamente cuando los separa uno nos les va dando ese nombre de ese personaje por ejemplo tiene este el 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 pico y una guacamaya tiene el número la la cruz del can que esa viene desde los ormejas y tiene una oreja de jaguar entonces ¿qué cosa es? es un guacamayo es un jaguar lo que se usan es los tres entonces el nombre se traduce ahora como como este la última la última la última la última la última la última se arruinaron entonces era can por la cruz y después este mo por lo de guacamaya y después a quiche que es otro nombre para el jaguar este fue el que me molestaba a mí entonces los separados lo llamaron Casper que era fantasmita en fin y este me molestó y me pasé como 25 años buscando qué cosa era me molestaba entonces me decían los epigrafos que no encontramos cómo conectarlo con nada porque este es un símbolo fonético de que no encontramos nada que empiece con que se lleve con la otra mitad entonces quedó estacionado pobre jerolímpico como Casper próximo y resulta que es un malatín entonces el este por qué no lo lo explicaron antes resulta que cuando el malatín está sumergido solamente sale la trompa y son los dos los dos agujeros para respirar que tiene una telita que se cierra y abre y conoce su medio entonces ustedes van a ver que esto fue un fundamento bien eso fue curioso porque le dije a Merder Green que era la jefa de instrumento y trabajaba a veces le digo oye ¿y usted tiene un malatín? le dice ¿no quiere ese este Casper? no puede ser le digo sí le digo es un malatín le dice no no es entonces regresa a San Francisco se va a un museo de ciencias y pidió todos los libros que tuvieran manatís después me habló me dijo oye Alfonso tienes razones sumar a ti tienes que publicarlo y yo no pero un aplauso por favor entonces me llama me dice tienes que publicarlo y yo no le voy a ir a la cuestión personal que le molestaba y tiene que solucionarla y este entonces ella escribió el artículo con mi nombre y sabía que no lo he escrito yo como buen artículo entonces el próximo esto es como se ven los malatís bajo el agua y ya con los ojitos de la nariz cerrados ese animal si pensamos que estamos buscando nombres de animales impresionantes ese animal pesa 800 kilos cuando está grande entonces no hay nada de ese tamaño en el lugar y es un animal que es de la región ecológica de Palentos como lo es la tortuga como es el jaguar y demás próximo pero respecto de la raíz fonética fíjate que el problema es de que tenemos nombres en epigrafía y tenemos nombres en siládicos y puedes tener los dos entonces posiblemente nos han dado un dibujito iconográfico para representar lo que ellos veían como un malatí entonces cuando vemos un malatí que no está espantado nomás se ve la pura trompa entonces para ellos un malatí era este pequeño dibujito entonces estos dos los ojos de de Gasparín básicamente es donde respiran esta parte de aquí es una parte que queda sumida entre el bajo de donde respiran hacia la boca y los puntos son los pelos que tienen los malatí en la trompa a la próxima ahí está la foto de la trompa del baratí entonces no es perfecta pero están los dos ojitos acá la parte que se sumen y los pelitos alrededor juntitos están aquí puestos alrededor entonces ya me sentí mejor después de que logramos alguien con quien empatar la próxima entonces hay este el mismo tiempo que tenemos el nombre del personaje en este caso este tenemos a Pacal pero no se ve muy claro resulta que Pacal el nombre ideográfico está aquí en el ojo de un bu y tiene imagen del sol como título que antes tenía otro nombre o sea este también ayudó al principio a cambiar se llamaba Sun Jawor Sun Shield porque veían el glipo que está acá y el escudo que estaba como en grafito para los que son nuevos en esas mitologías había una diferencia entre los que leían crean los glipos en Estados Unidos que querían que fueran ideográficos o sea que un escudo se viera como un escudo y había la hipótesis de un ruso que trabajó un poco después desapareció tuvo problemas políticos después volvió a aparecer y ya no se le entendía lo que estaba diciendo o sea pero se llamaba un ruso y primero era Thompson uno era capitalista y el otro era socialista entonces el capitalista terminó uniendo entonces cuando veían las cosas y decían no eso se parece al sol ok entonces en otro se ve el escudo completo es un escudo del sol porque no se había comprobado si no los dos tenían idea que los serolíficos eran silábicos resulta que son de los dos tanto Thompson como no los dos tenían razón de cierta forma entonces aquí este personaje iba ya como señalos de muerto pero le agregan un título que viene siendo el de cinco o puertos cinco de estructura la única estructura con cinco puertas de Palenque es el templo de las restricciones o sea si hubieran podido leer eso antes de descubrir hubieran sabido que Pacal estaba en un templo que tenía cinco puertas primero excavaron después ya descubrieron después viene el nombre del lugar de Palenque que viene siendo Pacal próximo entonces aquí en Yaxelán tienen casi el problema bueno la costumbre que tienen en el libro cien años de soledad ponen un arbolino buen día después ponen otro y más nos están rosteando uno con otro entonces en Yaxelán tenemos aquí un diseñador que era escudo jaguar y nos dan que su título viene siendo el que capturó a U-Chan que está acá después nos dicen después se muere y pasa tanto tiempo y se asienta en el trono el gobernante pájaro jaguar del lugar este es un glifo que posiblemente sea del otro lado del río de Yaxelán que no se ha explorado porque hay el rumor que hay minas en el lugar yo llegué hasta la base hay una cueva con un altar en el interior y se dividen tres cuevas muy largas y ahí se está yendo de cerámica entonces otra cosa que fue o sea han sido detallitos que han sufrido los epígrafos de cada antropólogos por ejemplo aquí tenemos este parte del título por las fechas debería de ser pájaro jaguar lo más que tenemos aquí un murciélago en lugar de un pájaro entonces ya con varios textos llegan a la conclusión que la clasificación de las cosas que vuelan hace sustituible un murciélago por un pájaro entonces por ejemplo la danza la danza del pájaro y se ve un murciélago pero para ellos era la misma la misma especie y era sustituible a próxima entonces esta que vimos un poquito hace rato es la primera la primera pieza que se traduce y parece ser que al final tanto de Copán como de Padenque están volviendo a conectarse con los fundadores del lugar entonces toda esa lista que es mucho más larga lista de gobernantes empieza con Pacal y termina con Pacal están enmarcando lo que está allá en ese momento ya hay una debilidad grande en Padenque ya las estructuras son muy pequeñas las esculturas son pequeñas y muy detalladas ya no hay tableros de tres metros por cuatro ya no hay edificios como la cruz o el sol sino que son edificios pequeños que van perdiendo el poder y una de las mejores hipótesis es de que a una sequía de tres años en el 760 según la geología americana y hay otra en el 810 y casi coinciden con la reducción del tamaño de los edificios y reducción de las esculturas y al final ya no están produciendo nada después del 760 la última descripción que tenemos en Padenque es una vasija gris en importación de ese tamaño con jerolíficos estilo Padenque los artistas son de Padenque que es una miniatura mientras 10 años antes teníamos el tablero del palacio que tiene tres metros por cuatro de tamaño entonces el poder económico lo que haya sido se fue reduciendo hasta el final entonces David Stewart dice que esa vasija dice mentiras porque el que señalaba seis muerte pacal nunca fue gobernante él se aprovecha que no hay gobernantes en el lugar y se autonombra el rey de Padenque y viene de un edificio que se llama los murciélagos en el mayo de la reina entonces ya las cosas no andan exactamente bien para esta gente pero la puse porque nos faltan gobernantes nos faltan nombres de gobernantes en la vista o sea Canbalam segundo no aparece y hay otro más que tampoco aparece entonces no aparece entonces aparentemente es uno de los signos de Pacal lo ponen después de Pacal lo ponen en principio eliminan porque no son por el lado sanguíneo y nomás ponen los que estaban relacionados entonces y ese gobernante adopta el mismo nombre que el primer gobernante conocido en Palenque como Palenque entonces está yendo al origen para volver a reorganizar o crear o agarrar el poder de los demás no sabemos exactamente a qué se debe entonces aquí aparentemente según algunas personas hay un pequeño problemita entre Pacal y su hijo nosotros de broma le llamamos a Canbalam le llamamos Príncipe Carlos de Inglaterra porque la mamá no se quiere morir para que él pueda subir al poder en el caso de Pacal llega hasta los hace un poquito más de 80 años y Canbalam tiene que esperarse hasta los 49 años mientras su papá había subido al poder a los 12 entonces ¿qué pasa? tenemos cuando sube Canbalam empieza unos edificios increíbles y empieza también una fórmulas geométricas para diseñarnos empieza una cerámica de primera clase entonces y hace un grupo de conocimiento de astronomía está informando cuántos siguen que el dios Cahuil nació dos mil cuatrocientos años antes de Cristo y da la posición astronómica de la luna y después que el dios G1 el dios Sol del día fue en tal fecha entonces me dice uno de mis arqueólogos me dice oye Alfonso qué coincidencia el nacimiento de cada uno de los tres dioses más importantes de Palenque son ciclos exactos de Júpiter Saturno y menos digo no es una coincidencia este canico está inventando el nacimiento de los dioses entonces tuvieron que cambiar el verbo nacimiento de la interacción del nacimiento con despertar porque Cahuil y los demás nacen en otros lugares al mismo tiempo con diferentes fechas entonces ahora cada uno de las estructuras del grupo de las cruces se despierta uno de los diferentes dioses de la tierra entonces en este tanto que yo creo que no había una buena relación con al final con Pacal que no se quería morir con Tiene que mencionarlo porque es una transición de un gobernante muy poderoso muy famoso al hijo entonces no puede ignorar que su papá es la razón que le está en el poder del sol entonces es una una este situación rápida ese jerolífer de acá dice y tomó la cinta que va a la cabeza como gobernante esto se ha creído Tuba que es básicamente por sí mismo el nombre de Kinesh Kapanan II este originalmente se interpretaba como hombre de maíz ahora se llama juego de pelota el jugador de pelota después nos dicen de quién es pariente nos dicen es el retoño es el retoño que es un ahau con un principio es el retoño de cinco gatunes el único que ha llegado a esa posición es Taka y después nos dan el nombre de Kinesh Taka este jerolífico ha sido traducido como el the church one no sé cómo traducirlo es como el adorado querido por su madre el señor Asabu Alcanz era cuando se llamaba otro nombre diferente y al final nos tienen entonces para que sea alguien tiene que mencionar de quién es hijo aunque lo hayan esperado un montón de tiempo para lograrlo entonces otra cosa curiosa es de que en tiempos descurridos son cuatro veces veinte años que es la edad de Taka no pero como ya pasó posiblemente un día ya se dice el que vivió cinco gatunes ya han pasado cuatro gatunes y estaba viviendo los cinco gatunes que es lo que hace también este Escudo Jaguar de Yaxilam tiene 90 años y se pone que es el de los cinco gatunes entonces ya pasó los cuatro automáticamente parece ser que le dicen los cinco gatunes próxima ya está entrando como dice acá si no ya empezó entonces el Codón se llama hay un periodismo interesante este está acá quiere decir vayan hacia atrás entonces dicen estamos empezando un texto pero vayan hacia atrás tanto tiempo a esta fecha donde estaba el señor Kirishpaka en las cinco pirámides el señor de acá ¿qué es el próximo? entonces el este viendo la próxima viendo básicamente la ecología uno puede proponer posiblemente los animales más importantes fueron la primera cosa para escoger los animales alfa básicamente los primeros animales vamos a escoger los nombres el próximo entonces hay otro título que por ejemplo este viene siendo el señor pájaro jaguar y este es una es interesante que su nombre que básicamente está aquí está aquí está su nombre entonces dice que es un pajarito en la parte de acá que tiene un ya en principio que es yajum balam que sería el nombre maya de pájaro jaguar pero lo que sigue del nombre el problema es cuando tienes seis gubernantes uno es pájaro jaguar el otro es jugo jaguar es jugo jaguar es jugo jaguar ¿cuál es cuál? está haciendo la imagen y al menos que tenga una cuenta larga o una base para decir este corresponde a esta época del tiempo de acá entonces le ponen un título entonces le comentaba aquí a Claudio que es curioso que siendo un guerrero que está representando todos lados le ponen el título el de los 20 cautivos o sea yo lo que sospecho que debe haber sido una batalla épica porque no eran de los 25 cautivos dos años después de los 30 cautivos sino que toda su vida se remenciona entre los 20 cautivos debe ser una cosa muy especial que pasó que los demás no contaban esa era la parte donde se ilusió básicamente entonces siguen repitiendo lo mismo ok próxima entonces aquí este en este cuidador tenemos tres personajes seguidos tenemos el padre Tanish Hanab Akal o sea imagen del sol escudo del flor tenemos este que antes había sido no sé Campana México Mayor y tenemos Kanhojitam que antes había sido Kanchul o sea era conejito antes de ser don Pegari pero la historia de cómo adquiere como estamos hablando de nombres y títulos cómo adquiere Pakal su nombre de escudo del sol o Sunshield a Pakal resulta que Niafa también es medio nacionalista y sensible y en la primera reunión de la mesa redonda se queja porque este personaje tenía un nombre en inglés entonces dice Pakal ¿qué está haciendo el nombre en inglés con este personaje que es el más importante del palacio? y le explican lo que pasa que no sabemos cómo se llama entonces como han sido estudios hechos por canadienses y americanos y otras gentes que el idioma en común es el inglés entonces se le puso el nombre en inglés que es el apodo pero no tiene nada que ver con el nombre entonces se llama bueno que no estaba conforme bueno si es un apodo pongan un apodo en Chor o Seltal que sería una de los posibles los nuevos posibles grupos que haya vivido acá entonces los de la primera mesa redonda el árbol y demás en un diccionario de Motul se ponen a buscar qué sería el equivalente para escudo entonces encuentran primero Shimal que estaba mal porque eran náhuatl entonces no, no, no pues eran náhuatl quita entonces rayan ahí donde no teníamos pizarrones nomás teníamos pizarrón y se habían colgado cuadernos de dibujo en los diferentes lugares de la chamba que era de mi papá que vivía abajo de esa y estaban trabajando ok ¿quién hombre tiene esa presbaga? y boom 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 lasbury peter matios linda y demás pueden escribir alrededor y se ve cómo va la evolución de la traducción cómo está como son chill termina Shimal no Shimal como lo rayan y después encuentran que había un tipo de escudo que era un escudo flexible hecho de algodón que se podía enrollar traer el cuerpo y se llamaba Pacal pero el género no era un puesto con C al principio entonces ok ya para que acabara con esa discusión le pusieron Pacal de apodo y alguien se da cuenta que el grifo que sigue del escudito se leía pa que era usando el diccionario de landa entonces viendo esas palabras y hay una regla donde sale que en el en jerolíricos que son de una consonante y una vocal se corta la última que se llama se elimina la última entonces de Pacalá termina siendo Pacal de Balamá termina siendo Balamá entonces son son jerolíricos que son silábicos o sea básicamente tienen una consonante y una silaba pero entonces se dan cuenta que lo que estaban viendo como un pequeño escudo estaba repetido de una forma fonética o silábica de otro lado entonces se ponen a buscar más jerolíricos que tengan un acompañamiento que sea silábico y empiezan a encontrar y es como de explosión empiezan a aparecer un montón de coincidencias y eso fue básicamente el inicio claro había muchos estudios de calendario de la luna que se había hecho de Tatiana que define que son nombres históricos que no son nombres de dioses están ahí Berlí descubre el emblema que se ponía al fondo de cada texto entonces esto básicamente junta todo y hacen cambios el problema era que el arqueólogo había ya dado un hombre a la que estaba en la tumba se llamaba Huachaca Jau que era Ocho Jau y que tenía 45 años el otro lo que decía es el otro colombo físico fue el que le puso la edad y resulta que vienen los mayas con sus textos y nos dicen que tiene 80 años que no tiene 45 y que se llamaba Pacal no Ocho Jau lo que hizo Luz fue agarrar la fecha de nacimiento como dicen que se utilizaba en el centro de México como nombre del personaje entonces hubo un rompimiento ahí y por 15 años nadie tocó los geolímpicos en México al menos públicamente entonces ya después se fue Luz y ya empiezan a aceptar que sí tenía 80 años y lo que nosotros pedimos al principio era que alguien neutro analizara los huesos a ver si los mayas estaban mintiendo o lo que estaba pasando ahí entonces Luz nunca dio el ok próximo entonces hay actualmente parece que tuviéramos todo traducido hay una traducción algunos dicen 60 otros dicen 80% de los geolímpicos de Pacal porque es un lugar muy conservador que no tiene demasiadas variaciones lo mismo pasa en Copano en Honduras en este caso el último conflicto que hay es de que una persona una amiga mía sale con la conclusión de que no es Kan Balam II sino que es Gekta Kare sino que es Kan Balam II como adulto cuando sube al poder se llama Kare imbécil y el otro es Kan Balam II cuando está joven ¿por qué? porque los grifos dicen hijo del de cinco católicos pero no dicen que sea Pacal entonces dicen que es una referencia a la relación con Pacal más no no es un texto asociado con la figura y yo creo que lo hizo de pura maldad porque tenía problemas con algunos epigrafistas entonces textualmente puede ser o no puede ser y un día le pregunto le digo oye Kare dame un ejemplo más de alguien que se presente como adulto y como chico en la misma imagen me dice no hay digo entonces puede que se equivocara claro me dice no va a ser la pura maldad que lo estaba haciendo cuando se muere ¿no se ve porque está muerto para acá? sí para acá como digo que Claudio cuando se llama lleva siete años de muerte entonces resulta que Kambalam que aparentemente es un muy buen astrónomo predice que va a haber una conjunción de planetas y se tardan siete años en hacer el templo del sol y el templo de la cruz y las dos fechas que es el 214 mol están apuntados allá entonces es una conjunción impresionante que sucede cada 150 años sabiendo que venía eso aparentemente escoge esa fecha para dedicar las dos estructuras ya viéndolo en el planetario se ve que hay una conjunción donde Júpiter y Saturno vienen en posición retrógrada o sea que no se ve el movimiento se acercan al máximo unos cuantos grados y después de tres días se separan entonces en el texto el código se llama precisamente esto puede pasar en los glifos también aquí dice en la fecha 14 Kip pero dos Kip 14 mol se juntan los dioses después dice de la fecha cuando se llama tres Kip quince algo sucede y después de tres días Kambalam segundo hace una antes era sacrificio de sangre ahora es conjurar a los dioses entonces él da sangre al final de los tres días cuando vuelve a moverse Júpiter y Saturno se ponen a separar un día por curiosidad no quería seguir trabajando en mi resultado de mi investigación del doctorado aburrido me puse a ver las horas a qué le están pasando las cosas resulta que la conjunción de Júpiter y Saturno sucede a las siete de la noche van moviéndose y para las siete de la noche y tres días después vuelve a separarse o sea que no fue un invento de los piratistas pasó algo parecido pero claro entonces el Kodamu se llama pasale esa la conjunción tengo una conjunción tecnológica de los Kodamu se llama pasale hay unos salmuches metidos en mi equipo electrónico que me están haciendo unos desastres se me arreglaron tres teléfonos juntos sin meternos al agua y ahora en el último momento la computadora se rehusó a poner el programa y era el final entonces el Kodamu se llama entonces esos textos son muy útiles porque el arqueólogo que trabajó 25 años en Yaxinan nunca publicó un reporte entonces ahora tenemos que leer los jerolíficos García Muel ahora tenemos que leer los jerolíficos para saber qué está pasando de lugar claro como todo el que gana es el que o el que manda es el que decide cómo va la historia entonces tenemos que tomar todo con un granito de 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 en este caso el tablero de la cruz que es un poquito más prolongado que el que vimos del sol tenemos la fecha de muerte de Pacaya entonces después viene los símbolos de se muere con la lita otros es un un hao con un símbolo de en la parte de acá y empiezan los títulos el señor de los cuatro gatunes el 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 señor que era imagen del sol y haná es haná va que viene es no flor pero del deado en silámico después tiene rayitas así son pa perdón así es pa después tienen tienen acá que es esa parte como conchita en la parte de atrás y tiene la en la parte de abajo o sea esa sería la forma silámica de los títulos que fue el este en el lugar de las cinco puertas este es un título que ya se agrega cuando se muere después nos da el tiempo de distancia a cuando sube el este Kambalam al poder que son doce días y siete meses después de la muerte que es un periodo muy largo normalmente para un gobernante otra vez por curiosidad estaba también de ocioso y puse a ver por qué no había periodos exactos entre la muerte y un gobernante al que seguía y no encontraba la solución entonces me puse otra vez con el programa de astronomía resulta que la primera conjunción que existe después de la muerte del gobernante es la fecha que el segundo subió al poder y funciona con todos menos con uno que es el trono del 19 que excavamos nosotros entonces pero Christopher Powell que hizo el estudio de astronomía de ella encontró por qué que todavía no me he leído la parte del libro próxima entonces este es el famoso edificio de las cinco puertas que se convierte en el parte de los títulos del gobernante al atacar próxima entonces este que era uno de los más sencillos y básicamente fue el primero que traduyeron era porque era el nombre del gobernante después decían pasó tanto tiempo a esta fecha y se sentó en el jaguar en el trono del jaguar y vuelven a repetir pasado tanto tiempo a esta fecha se entró en el trono del jaguar entonces fue el primero que se logró traducir en la mesa rota ya como un texto completo próxima el este a los próximos es la misma bondad el que hizo la eso es básicamente lo mismo que estábamos hablando hace rato que el que se llama los nombres que se van repitiendo según un tipo de animales próxima y la misma la misma la misma la misma la misma la que sigue entonces si se pueden pensar todos los eventos de la vida de un personaje serían textos interminables porque que se casó con esta se casó con la otra que su hijo fue presentado entonces el este yo creo que están siendo selectivos haciendo textos para cuestión de promocionarse o justificar su derecho a gobernar próxima ok está bien eso ya lo pasamos ok preguntas antes de que nos ponga a dormir en el caso de yaxilán yo siempre he dicho que en mi opinión muy de un terrenal yo siempre he dicho que una de las de las por así llamar las propagandas no más me llama la atención en yaxilán es la estela 11 precisamente esa estela 11 te narra de una forma muy sencilla toda la conexión que hay entre escudo pájaro pero dejan claro de dónde viene cuál es su linaje haciendo referencia siempre a los títulos de cuantos catunes y por lo general siempre terminan con el famoso el vacabá el vacabá el guerrero o el que sostiene en fin entonces esa estela 11 espero algún día también verla vertical en yaxilán como hay una cosa curiosa en la ley que por ejemplo la ley que el papá del que si no sé que era este vacabáya este que era can can ish que era jaguar vacabá y demás no es de palenque entonces llegan la mamá se trae jalando al marido y al hijo que tiene nueve años de un lugar que se llama cho que según los recitales cho significa puma o sea que es una región fuera de la del área de palenque porque tiene tiene bosco donde hay pumas pero el vacabá venía del linaje adecuado del lado de la madre venía de la lista de reyes pero su papá no era de ahí entonces que sucede que nadie protesta porque parece que está destruido por cada corte entonces a los 40 años de gobierno empiezan a haber dudas porque uno con un papá extranjero era gobernante del lugar entonces empieza la propaganda y hay un cambio donde ponen que la primera diosa ancestral le dio el poder a los tres hijos a G1, G2 y G3 para justificar que la madre que había sido regente por tres años le pasaba el poder a Pacal cuando llegó a los dos años entonces pero si ve uno la producción de textos y figuras cada vez que hay duda sobre el derecho a gobernar hay que aumentar la propaganda hay que aumentar los textos hay que aumentar la justificación de por qué ese cuate que es nomás de la madre palencana entonces cuando llega Kambalama al poder pasa lo mismo están dudando si su abuelo no era de afuera porque él es gobernante entonces cosa rara es que no hay jeroglíficos encontrados hasta ahorita de los primeros cuarenta años de Pacal como gobernante aparecen los tableritos y empiezan a aparecer textos y justificaciones para ser el gobernante entonces lo mismo pasa con Akalmonab III él no iba a ser gobernante porque su papá se murió cuando Pacal estaba vivo y él tenía como cuatro años o sea su papá nunca hizo nada importante entonces la fórmula es entre más dudas hay que tengan derecho a gobernar más tienes que aumentar las justificaciones y la y la propaganda para decir que si tienes derecho al lugar eso me metió en un video grande cuando estábamos anunciando el descubrimiento del que era el trono y el suco y la lápiz entonces me pregunta a mi cedillo y dice presidente Jero Morales ¿cómo explica usted tanto arte y arqueología en este pequeño lugar? porque si había un montón de cosas interesantes y yo de tonto pensando como arqueólogo les digo es que cuando no hay derecho a gobernar hay que aumentar la propaganda resulta que un pedo de los periodistas la agarra y supone que iba a ser el que mataron el presidente y a él lo pusieron como sustitución si me hubiera olvidado porque yo estaba metido en la época maya y el señor entonces dice señor presidente ¿cómo justifica el derecho a gobernar? le dice y cedillo muy tranquilo le dice señor estamos hablando de arqueología y historia del arte aquí cuando quiere hablar de política me llaman los pinos ya ya respiro mi alma pero si la estaba apoyando o sea entonces pero es una cuestión curiosa a lo mejor no tiene nada que ver pero lo que se ha encontrado normalmente es cuando hay menos derecho a gobernar entonces el último grabado impresionante es el de acá con un tercero que no tiene era el escriba era el escribano del lugar y este era Cujul y cuando se llamaba pero todavía nos falta nos falta mucho ya ok muchas gracias este me permite una pregunta porque hubo una plática entre Linda Sill y Moisés Morales y habíamos varios que estábamos ahí entonces no me acuerdo si fue Carlos Navarrete pero se hablaba de la leyenda de Chico Banej y del escudo como justificación precisamente del poder y decían que Chico Banej había colectado pueblos y que por eso el escudo era una justificación de título de poder por haber podido congregar pueblos y ponerlos en su escudo y volar en el cielo como si fuera el sol por eso el Pacal pero eso quedó hubo alguna consecuencia de esa plática nunca avanzó nunca al menos no fue publicada no ha habido algo de la no la he visto la plática pero no lo que pasa es que muchas veces para una traducción se tiene que poner de acuerdo varios o un evento es un amigo que era el director de es el director de Caracol y se le decía son traducciones por consenso cuando van a un acuerdo y deciden qué cosa va a hacer y muchas veces